Hola, soy Claudi y trabajo en las bibliotecas de la UAB. ¿Has copiado alguna vez un fragmento sin citar? ¿Sabes que el plagio está castigado? Ahora te explicaré cómo el plagio puede ser sancionado. Existen tres vías. La vía penal. Se castigará el plagio por la vía penal cuando la persona que lo comete obtiene beneficios económicos. Podrá ser castigado con pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses. La segunda es la vía civil. En este caso el titular de los derechos puede pedir compensación por daños y perjuicios y obviamente exigir que dejen de vulnerar sus derechos. Y por último la vía administrativa, que permite que se interrumpan páginas de Internet si sus contenidos vulneran los derechos de propiedad intelectual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!